De Buenos Aires, transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios La información que pasa por ECO está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Conectate con nosotros Facebook.com barra Ecomedios 1220 Personal presenta la primera cadena de WhatsApp real para que los... ¡Buen día, grupo! ...nunca terminen. WhatsApp por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Más dos números gratis. Uno para hablar y otro para mensajear con tus recargas de 50 pesos. Personal. Internet para que todo suceda. Más información en personal.com.ar Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Hola, hola. Buenas tardes. Aquí estamos. Programa del derecho y al revés número 32. Estamos con Adalberto Buceto. ¿Qué tal, Adalberto? Muy bien, muy bien. Y lo estamos... Estamos solitos hoy. Solitos por ahora, porque lo extrañamos a Alfredo. Y realmente hay que decirlo. Alfredo está presentando en el informe de corrupción y transparencia 2016-2017 de Poder Ciudadano. Uno de los más importantes informes en la materia donde él tiene un capítulo escrito con un título realmente provocador, Complicaciones Patrimoniales del Presidente Argentino. Y en alguien como Alfredo, que ha denunciado a todos los presidentes argentinos por los actos que él considera irregulares, es una muestra más de su coherencia. Pero bueno, vamos rápidamente al tema, porque estamos con un programa sumamente intenso. Por supuesto, nos pueden llamar siempre al 43251220 o dejarnos mensaje en el 5254-2353. Seguirnos, por supuesto, en vivo por ecomedios.com. Estamos, como siempre, con nuestro amigo Federico Politi en la producción y el gran trabajo como operador de Gerardo Subirana. Y tenemos un tema que realmente nos preocupa, porque esto de las tomas de los colegios que tanto ha dado que hablar y que tanto debate provoca desde distintos ángulos, tenemos en un ratito una conversación con una de las madres del grupo que pelea por tener clases en el Colegio Carlos Pellegrini, colegio histórico dependiente de la universidad como el Nacional Buenos Aires. Y me parece que ya la tenemos a Miriam Alaire. Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, sí, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Acá te saludamos, Alejandro Ducaroff y Alberto Buseto. Y bueno, sabemos que tenés una asamblea en un rato. Y queremos... Sí, ya. No me estoy yendo. Ok. Y antes de que te vayas, queremos pedirte un poco, más que nada, que nos expliques por qué se creó este grupo, qué es lo que están haciendo. ¿Se habla también de posibles acciones judiciales? Contanos un poco. No, eso antes que nada, ya te digo que no. Nosotros nunca hablamos de acciones judiciales, no vamos a ir a la justicia, nunca se nos ocurrió, no sé de dónde salió esa versión. Nosotros no nos conocemos, la mayoría son chicos de distintos cursos, de distintas divisiones, por redes sociales nos fuimos contactando, porque estamos preocupados porque hace mucho tiempo que los chicos no tienen clase. El colegio Carlos Pellegrini puntualmente, con el día de hoy, van 41 días sin clase, 25 para los docentes y los demás días toma de colegio. 41 días en el año sin clases. Sin clases, sumado a los periados, a los profesores que por ahí faltan, los chicos también, hace por el caso de mi hijo, tuvieron un viaje a Portomadre en este año, volvieron a Portomadre, tuvieron dos días de clase, se tomó el colegio. Entonces ya va a ser como un mes, tanto que no tienen clase continuada. Y ese es el tema, el no tener la continuidad hace también que los chicos, que les cueste mucho después volver. Como a todos nos pasa, vos perdés la continuidad de algo y después cuesta retomar. Entonces, entre que tenemos poco tiempo, hasta que vuelvan a enganchar los chicos y todo esto, sí, estamos complicados. Y los más perjudicados son los chicos más humildes. Con eso, Carlos Pellegrini tiene un 10% de población de alumnados, que es pobre lamentablemente. Los padres no pueden pagar profesores particulares. Ellos van a las clases de apoyo que brinda el colegio. Pero con eso no tenemos clases todos los días, no tenemos clases de apoyo, no tenemos nada. Miriam, ¿y qué dicen tus chicos? ¿Qué dicen los chicos que no encuentran el colegio abierto o encuentran sus propios compañeros que lo frenan y les dicen, ustedes no pueden entrar? Sí, pueden entrar ellos, pero pueden entrar nada más que a votar en la asamblea. Nadie puede, nadie se le va a ocurrir. Pero no pueden entrar a clases. Quedarse ahí a tener clases porque clases no hay. No hay, claro. Entonces, me parece que el derecho de los chicos a entrar a estudiar y el derecho de los profesores a entrar a dar clases, en este caso no se está teniendo en cuenta. Claro. Que a mí me... Mi hijo lo que dice es... Yo le digo, pero vos no tienes que ir a la asamblea. No, te podés ir acá en tu casa. Porque todas las medidas activas tienen una consecuencia. Y vos también tenés... Vos también va a haber una consecuencia. De hecho, hay una asistencia desde el miércoles pasado. Para todo el mundo, esté o no esté a favor de la toma. Ahora, eso también es un poco complicado porque nosotros nos preguntábamos, un chico que no puede ir a clases, se le pone inasistencia por la decisión de otros, que en realidad todos sabemos que, por muy abierta que sea la asamblea, en definitiva es una minoría la que decide. Y ese chico que no votó, que no decidió, o que va a primer año, o que no quiere participar, tiene también una inasistencia. Bueno, ese es el tema. Está bien, yo entiendo lo que vos quisieras. Pero si no queremos que todos los chicos, o si los chicos no quieren sufrir las consecuencias de esta toma, esto de la inasistencia tiene que ser una cosa que los motive a participar. Yo no digo que hagan política, mi hijo. Claro. No, no, pero eso... Eso lo voy a obligar. Es una política sana. Si vos no podés entrar a clase porque tus compañeros tomaron la escuela, entonces andá a la asamblea y votá para que se levante la toma. No puede ser que 150 chicos de 2.300 que tenga el colegio, por turno son 750, las asambleas por turno no reúnen más de 200 chicos, claramente hay una mayoría silenciosa que no se está manifestando. Que vayan, que opinen, que den su opinión. Hay chicos, no es el caso de mi hijo, pero yo sé que hay chicos de primer año, de segundo, que les cuesta ir y expresarse que no quieren estar. Es por eso que nosotros queremos que el centro de estudiantes implemente para estas medidas extremas, votos secretos. Vosos secretos. Y con la mitad más uno del alumnado presente para que la asamblea sea... que se convalide. No puede ser, si no. A mí me parece muy bien esto que ustedes hacen, porque este impulso a participar tiene que salir de la casa, tiene que ser los padres los que le digan, vayan y defiendan el derecho que ustedes tienen, porque si no nadie se lo va a dar. Por supuesto, ese fue el objetivo de este grupo también. A ver, hablemos entre nosotros y movilicemos a nuestros hijos para que vayan a participar. Ellos tienen que salir de su casa, abajo de estar hace tres semanas que están acá jugando a la Playstation, o haciendo cualquier cosa. Vayan y manifiestense, y voten, y ejerzan su derecho. Qué interesante, Miriam, el planteo, porque yo sinceramente, sin conocerlos, esperaba escuchar un planteo, digamos, más duro, más confrontativo, con el reclamo en sí. Más enojado. Y aún con la metodología, más enojado, correcto. Alberto lo dice bien. Y es muy bueno escuchar voces que defendiendo el derecho a la educación, que obviamente, como ustedes bien dicen en la carta que le mandaron al rector, es un derecho constitucional, pero ustedes lo que están planteando también es justamente que esta participación, si fuera realmente amplia y democrática, y todos pudieran votar, posiblemente el propio resultado de la decisión de los chicos sería diferente, ¿no? Exacto, nosotros, esto, esto, yo lamento que también nosotros nos hayamos contactado tarde, porque yo un día que me ocurrió, y dije, bueno, yo voy a empezar a contactar gente, yo no quiero más que los chicos sigan perdiendo días de clase. Pero en la toma del primer cuatrimestre, fue así como logramos levantar la toma. Fueron seis días de toma, pero fue así, insistiéndole a los chicos, vayan y voten, vayan y voten. Ahora, también estamos en esto, lo que pasa es que este tema de la reforma educativa es un tema sensible, porque, bueno, yo no conozco la reforma, no sé de qué se trata, no voy a opinar porque soy experto. Pero, digo, está bien que cuestionen la reforma, pero también hay que hacerlo de un lugar constructivo, a ver, ¿qué tenemos para aportar? Bueno, hagamos charla, hagamos debate, hablemos con expertos, y veamos qué podemos aportar a esta reforma. Esto lo hace la gente que sabe, no yo, ¿no? Pero si mi hijo me dice que quiere participar de eso, fantástico, yo no tengo ningún problema con eso. Pero me parece que es desde las aulas. Hay que ir, defender la educación pública adentro de las aulas, ir allá y ahí debatir. Desde adentro. No podés decir, yo defiendo la educación pública, quiero que sea de calidad, y coartás a los chicos de que tengan clases, ¿no? Hay que ir a las aulas y el rector ya les brindó millones de opciones. Y bueno, desde ahí se arma un foro, se arma un charla de debate, se habla con expertos, se escucha y se va elaborando algo para hacerles llegar al ministerio. Me parece bien que sean solidarios con los chicos. Yo no estoy en contra de eso, ¿eh? Me parece bien, porque hay gente que ya está diciendo como que nosotros demonizamos a los chicos, que estamos estimatizando y demás. Así como te digo, que los chicos que toman colegio no son demonios. Mi hijo tampoco es culpa. Por eso te dije, mi hijo también tiene culpa. Tiene que levantarse e ir a votar. Nos queda clarísimo cuál es la posición de ustedes. Nos resulta realmente muy bueno haberles también dado la oportunidad de expresarla. Creemos que ustedes se tienen que expresar también más en los medios. Es encomiable lo que hacen ustedes. Y bueno, muy interesante. Seguimos en contacto y en cualquier momento nos volvemos a contactar, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Chao, gracias. Bueno, realmente es interesante porque fue sorprendente para mí, creo que para vos también. Sí. Como le dijimos a ella, yo esperaba escuchar otra cosa. Claro, claro. Y la verdad, vamos a usar la palabra más usada de la Argentina en el último año, dos años, tres años, estos padres no están en la grieta. Claro, están construyendo el... Quizás la grieta exista o no exista, no importa. Porque ellos hacen un puente diciéndole, ustedes jóvenes o hijos, prepárense, defiendan sus derechos, nadie se los va a dar porque si nadie se los va a regalar. Adalberto, los tenemos en línea ya al licenciado Alejandro Schuchman. Buenísimo. Alejandro, recibido con diploma de honor en el año 87 en la Facultad de Psicología de la UBA, es un especialista en adolescentes, un especialista en tratamiento también de adicciones, escribió un libro sumamente interesante sobre los niní. Y bueno, además con Alejandro, aunque no nos conocemos personalmente, compartimos también un espacio donde solemos publicar, entre otros, porque él publica en varios, que es Buena Vibra. Así que Alejandro, te saludamos y te queremos escuchar sobre este tema tan interesante que es el tema de las tomas. ¿Qué tal Alejandro? Un gusto enorme. Bueno, ya nos conocemos sin conocernos porque compartimos un espacio muy querido para los dos que es Buena Vibra. Así que un gusto estar charlando con ustedes. Te reseño muy rápidamente. Recién cortamos una comunicación sumamente interesante y para Adalberto y para mí sorprendente, con una madre del grupo que simplemente pide que haya clases en el Pelegrini, ¿no? Colegio que además vos sabés, no lo dijimos porque los oyentes en general lo saben, pero vale la pena refrescarlo. Tanto el Pelegrini como el Buenos Aires están tomados en solidaridad con los demás colegios porque no están afectados por este problema de la reforma educativa que no los comprende. Y lo que nos sorprendió es que esta madre, en lugar de plantear, como bien le dijo a Adalberto, una demonización de los chicos que toman el colegio, estaba planteando que su propio hijo y tantos otros que son esa famosa mayoría silenciosa que no va a las asambleas, ella nos decía que de dos mil y pico de alumnos van doscientos más o menos por turno, es decir, un cuatrocientos, ponele la quinta parte que son los que toman las decisiones, ella nos planteaba que la forma de parar esto es que sus propios hijos vayan a votar a las asambleas. Gracias. Entonces queremos tu reflexión, vos sos un especialista en adolescentes, ¿cuál es el motivo por el cual los adolescentes se paran en posiciones tan todo o nada, tan blanco y negro? Vos nombrabas mi primer libro que generación y mi segundo libro que ahora se está reeditando con un capítulo agregado, es Padres Rehenes de Hijos Tiranos. Ah, dos. Y los dos, en realidad yo tendría que haber escrito primero Padres Rehenes, pero bueno, escribí primero a Nini y después vino el otro, pero en realidad Padres Rehenes es la precuela de lo Nini. Y vivimos en varias décadas ya en donde hay una generación de padres amorosamente tibios, que cometen el error desde una posición amorosa de endiosar a estos hijos a los que los educan no para sufrir y no para la cultura del esfuerzo, sino para la cuestión de la inmediatez y todo rápido. Y el problema es que después los chicos no pueden pasar el umbral de la adolescencia hacia la adultez. Antes se juraba por Dios, ahora se jura por los hijos, Diego Maradona en la cabeza, te lo juro por Dami y por Janine. Entonces son generaciones de inimputables, a ver, y esto lo quiero dejar bien claro, a expensas de esta posición un poco firme de los padres. Alejandro, al final no lo hacen desde el amor, sino que lo hacen desde la comunidad. Es más cómodo decir que sí, bueno, dale. Y entonces, porque el rigor cuesta, hay que seguirlo, hay que fundarlo muchas veces, ¿no? Sí, yo cuando hablo de la posición amorosa, hablo de las buenas intenciones que las tienen en general. Pero no desde el amor que cuida, sino desde el amor que desampara desde esta posición de inimputabilidad. A ver, es acolchonarle, armar como un segundo útero a los chicos, porque en total ya van a tener tiempo de sufrir cuando crezcan. La trampa es que no van a crecer más si no nos habilitamos al sufrimiento mientras van creciendo. Y cuando se plantea la imprescindible cuestión de que algo de la estructura curricular tiene que modificarse, porque a los chicos les enseñan en una hora lo que pueden engudear en dos minutos, con lo cual obviamente se van a aburrir, y obviamente nada de esto va a tener sentido para ellos, y cada vez se incrementa más la apatía, ¿sí? Que ya viene a veces como marca de agua de estos tiempos. Entonces, avancemos con esto, veamos de qué se trata, pero lo que sale inmediatamente es esta cosa de protejamos a nuestros chicos como si hubiera una amenaza. Ahora, yo, digamos, un poco corriéndonos de ese encuadre, de ese marco, que nos parece muy interesante, pero para el cual posiblemente te llamaremos más adelante para charlar con tranquilidad de esos temas, que me parece que a la gente le interesan mucho. Yo te llevo a este tema de las tomas, ¿no? Y muy brevemente, veo por un lado una sociedad con características violentas, violentas desde muchos sentidos, la violencia obviamente no es solamente que se corte una calle o que se tome un colegio, la violencia también es la pobreza, la desigualdad, la inseguridad, tiene muchas facetas, pero dentro de esas facetas los chicos manifiestan su rebeldía en posiciones que parecería que no dan mucho espacio a la negociación. Porque cuando yo personalmente fui al Nacional de Buenos Aires, personalmente participé de tomas del colegio, en épocas en que tomar el colegio era un poco más riesgoso que ahora, ciertamente, y creo que la rebeldía es indispensable, y creo que la respuesta de la juventud a las cosas y la participación es indispensable. Pero acá veo que dentro de un marco democrático viene una propuesta de reforma con la cual se puede disentir, de hecho yo tengo mis disidencias importantes, la medida directa es la toma del colegio que impide a todos los que no están de acuerdo con la toma del colegio también estudiar. Entonces, ¿cómo se ve eso desde tu profesión, desde tu especialidad? Es que es esto, es a todo o nada, no hay grises, y ahí es donde yo decía, están los padres sobreamparándome, diciendo, muchachos, dejemos que las clases transcurran y debatamos, yo coincido con vos, a ver, me parece que es imprescindible que haya un cambio en la educación. Y después es ponernos todos a debatir y a pensar de qué manera hacerlo. La cuestión fundamentalista, que es marca también de la adolescencia, pero tiene que estar mediatizada por un adulto que frene. Y ahí es donde están los chicos y los padres, y lo que se borra, tomando colegios, y lo que se borra es la asimetría del vínculo, en donde padres e hijos están mezclados, como están mezclados en tantas otras historias, que vivimos viajes egresados y demás, y hablaremos en otro momento de eso. Pero estos padres lo que están haciendo es avalar una posición adolescente, en donde es el adolescente el que tiene que revelarse y el adulto el que tiene que confrontar, y es en esta pulsa donde los pibes crecen. Ahora, y el rol del Estado parece el ausente en todo esto también, ¿no? De alguna manera... Serían los maestros, digamos. El maestro también tendría que ocupar un rol, ¿no es así, Alejandro? El maestro queda a veces entrampado, yo escribí hace poquito también en Buenavibra, sobre esta maestra que es golpeada por la madre. Ah, sí. Sí, sí. ¿Se acuerda? Tal cual, muy interesante. La llama, queda el nene sin ir, el timbre de fin de día, y queda un solo nene, el chiquito de esta mamá, y la madre dice, estamos tomando mate, ¿sí? Yo no voy nada. La maestra dice, señora, tenemos que cerrar el colegio, y la madre va y le dice, un disparate que no me anima a reproducir, yo lo veo como se me da la gana, lo dice de una manera mucho más guarra, y le pega una bofetada delante del nene. Ahí la maestra es la que queda atrapada en esta tiranía de esta madre, ¿sí? Con lo cual es el cuento de la buena pipa. Claro, claro, sí. El que tiene que romper, los que tienen que romper este círculo, son padres en primer lugar, el Estado, por supuesto, que tienen que intervenir en un lugar de ordenar. Hay un montón de acefalías, hay un montón de sillas vacías, y es la fiesta del sinsentido para estos chicos que quedan entrampados ellos mismos en su propia tiranía, ¿se entiende? Se entiende perfecto, pero fíjate qué curioso, yo hoy lo escuchaba al rector del Pellegrini, que me pareció muy, muy claro, moderado, prudente, una posición muy interesante. Él decía, estamos en un colegio donde el 98%, repito, 98% de los egresados van a la universidad. Es decir, sigue siendo uno de los colegios de élite, y de élite con un origen, en definitiva, democrático o meritocrático, porque es un colegio del Estado donde se rinde un examen y se entra por mérito. Ese colegio es el que está encabezando una toma en la cual el argumento principal es que no hay que proveerle mano de obra barata a las empresas con las pasantías, que vos podés discutir, deberían ser optativas, pero yo no tengo duda de que deberían ser optativas, pero el concepto de mano de obra barata es un concepto que cualquiera que haya estado en la actividad de negocios sabe que es medio disparatado, porque para una empresa tener una pasantía difícilmente le aporte demasiado, y al chico sí le va a aportar. Entonces, todo esto está como desvirtuado, no hay un debate real. Parecería que lo que hay son banderías políticas en esto. Mira, una de las cosas que a mí me entristece, yo soy padre, además de todo, o antes que todo, digamos, uno de 23 y uno de 16, y me entristece profundamente este mundo agrietado en el que vivimos, porque no es solamente nuestro país. Entonces, hoy, hablando de esto, en las tomas de colegio, un paciente me decía, yo no estoy ni un lado ni el otro, y los que no estamos ni un lado ni el otro quedamos como si fuéramos los enemigos de los dos. ¿Tal cual? ¿No? 18 años, y una lucidez fantástica. Entonces, pongamos a rodar la diferencia, banquémonos esta amenaza, que para el ser humano, por esencia, es lo distinto, que es uno de los grandes males de la humanidad, y enseñemos a los chicos que en la diferencia se crece, se aprende, ¿sí? Y se construye. Absolutamente de acuerdo. Uno puede elegir, y Víctor Frankl decía, desde el campo de concentración del genocidio nazi, lo único que no nos pueden quitar es la libertad. Y cuando alguien toma medidas extremas, y yo coincido con esto que vos decías, dejando de, en otros tiempos que la toma de colegio, poner el pellejo. Y eran otras historias, y la realidad de la gente se jugaba en otros planes. Pero había otras causas, y había otro entorno. No, 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 digo, no tuvimos los colegios por cualquier cosa, digo, vivimos en un país con una historia de genocidio, de dictadura, ¿no? Yo sentía eso, yo sentía que hay, usemos el verbo, ¿no?, famoso de Hannah Arendt, ¿no? Hay una banalización, y eso es malísimo, porque es como que perdemos la dimensión de todo, un mínimo orden, la sociedad lo necesita para poder subsistir como tal. Y acá cualquier, yo creo que esto vos también tenés bastante, yo leí cosas tuyas muy buenas en ese sentido, es como que la idea del orden estuviera convertida para alguna gente, para algunos sectores, en una suerte natural de autoritarismo y de represión. Y hay que ser muy cuidadosos, yo me acordaba recién, en pleno ejercicio de mi asociación libre, yo dirigía un hospital de día para pacientes adictos, un día hacía mucho calor y tocaba huerta, entonces los chicos me dicen, Ale, hoy huerta no, estamos amotinados. Amotinados. ¿Sí? Yo los miré, yo tenía mucho pelo y muchos menos años que ahora, ¿no? Pero, digamos, pónganse el gorro, vamos a toda la huerta, yo también iba a la huerta, déjense embromar, que hay que laburar, ¿sí? Protestaron un poco, no se quedaron, después vinieron todos los demás nocieros. Digo, tenemos que guardar los cartuchos importantes para las grandes causas. Claro, exactamente. Y esta, a ver, es una excelente oportunidad de poner en juego el debate, en un país en el que estamos tan flacos de debate. Exactamente, y respetar las jerarquías, las jerarquías existen por algo y desde la jerarquía hay que tener amplitud para escuchar a los que están abajo, pero también el que está abajo tiene que respetar la jerarquía. El orden no es una cuestión secundaria, el orden se forma, se forma en el consenso y entonces no hay grandes inconvenientes. Yo veo a esto, a esta cuestión que se ha planteado, como un poco el fenómeno violento de la crisis de la enseñanza secundaria. Esas son las tomas. Y la violencia no la podemos... Sabemos que con la violencia no se construye. No, mirá, yo de trabajo tengo la suerte de viajar por todo el país andando charlas en colegios, en comunidades educativas en general y en una provincia, no la nombro, pero el rector de un colegio me decía acá los pibes fuman marihuana en todos lados y yo no puedo hacer nada. Qué espantito. Y está atrapado. Y digo, a ver, hemos naturalizado los adultos, yo no, digamos, pero esta generación, esta cosa de todos fuman, todos, la trampa del todos lo hacen y se pierden. Primero descuidamos a los pibes. En medio se nos mueren pibes. Todos estamos de acuerdo en que hay que reformar el sistema educativo. Los chicos que están tomando el colegio, los padres que están avalando las tomas, todos. Entonces, en vez de instalar el debate, se instala la cosa de la prepotencia que obtura la posibilidad de la palabra. Tal cual, tal cual. Y esa palabra que vos usaste me parece que es crítica y hay como un temor a usarla porque yo creo que ese paciente tuyo que dice me van a pegar de los dos lados, refleja la situación quizás de la misma mayoría silenciosa de la que hablaba la madre. Porque en el fondo, esto lo sabemos los que hemos hecho, inclusive militancia política como yo la hice de chico y en la universidad. Yo le decía a Alberto hoy, no me cambia mi historia lo que digo hoy porque yo tomé colegio y facultad en otras situaciones. Pero además también puedo reconocer que no es lo mismo mi mirada a los 18 que a los 63, por una cuestión lógica no solo etaria, sino de experiencia y vida. Y tampoco significa que esto, entre comillas, haya girado a la derecha. Sencillamente, ¿cuál es la construcción progresista, democrática y, digamos, propositiva de una toma de un colegio en solidaridad cuando ni siquiera les afecta a los que lo están tomando y no hay una propuesta concreta tampoco de debate? Eso no quiere decir que no haya errores de parte del gobierno, que no esté mal planteada la reforma, que no sea esta la reforma. Esto es otra discusión. Pero esta metodología, me parece que vos fijate, en lugar de estarte convocando para preguntarte qué debería hacerse en la escuela para modificarla, te estamos preguntando qué opinás de las tomas. Es que justamente lo que genera esta posición es que se obtuve la posibilidad de debate. Hay un montón de cosas para el sentido de la reforma. Y me encantaría un día, ojalá podamos charlar y a ver qué piensa cada uno, ir armando debate y yo humildísimamente me pongo a disposición de la gente que está laburando en esto para aportar mi granito. Pero lo que está tomado no son los colegios, sino es la palabra, diría yo. La posibilidad de debate. Lo que están tomados son... Muy buena reflexión. Lo que queda atrapado en estas tomas es la palabra. La posibilidad de discutir saludablemente y agarrarlos de los pelos saludablemente, pensando que es lo mejor para estos chicos que están entrampados en un sistema educativo que atrasa décadas. Y eso estamos todos de acuerdo. Otro tema, Alejandro, el que te dejamos convocado es cómo el mundo cambia, obviamente, pero en este sentido, en que antes los centros de estudiantes eran universitarios porque ya había una edad en la cual estábamos más o menos formados, como yo he sido presidente del centro de estudiantes de derecho en la Universidad Nacional de La Plata, así que no era una universidad cualquiera, pero era universitario, ya tenía una idea, había visto más cosas. Hoy día cómo va cambiando todo y ya se está pensando en los chicos adolescentes. Igual, Alberto, perdóname que te interrumpo. Ha cambiado la edad. Yo no quiero desde el revés tampoco decir, digamos, pararme en una posición. Yo creo que el mundo avanzado de los chicos de 16 años votan. Me parece fantástico que los chicos tengan sus centros de estudiantes. Desde primer año me parece muy bien. El problema son los límites de lo que esas organizaciones pueden hacer, porque a esa edad no pueden dirigir la educación, sí pueden participar de la discusión y deben participar, ¿no? Pero bueno, Alejandro, sabemos que vos tenías que dar clase en un ratito. Tengo paciente ahora, 6, 7 y medio. Yo era el timbre, no lo recreo, sino el consultorio. Te dejamos volver a lo tuyo. Te agradecemos mucho y desde ya te comprometemos para hablar con más tiempo y con sentido mucho más propositivo, ¿no? Va a ser un gusto enorme y bueno, hasta prontito y la próxima. Un abrazo, gracias. Un abrazo y gracias a ustedes. Bueno, antes de ir a la pausa, un segundo, pero la verdad es que muy ricas las entrevistas, ¿no? Muy bueno. Nos han aportado dos cosas a esto que es la realidad. Yo decía que este es el fenómeno violento de algo que está. Hay una crisis en la enseñanza, hay un mundo distinto al cual estos mismos alumnos van a tener que enfrentar y debe haber un cambio en la enseñanza que expulsa a mucha gente. Tal cual. Esto se dice en todos los ámbitos. Eso está muy bien, pero dentro de un esquema de respeto, de prudencia y... Conversación. De superar esta prepotencia también de la que hablaba Alejandro, que me parece bien. Muy bien que la Ministro de Educación, creo que es mi... Convoque. Convoque y los escuche. Está muy bien. Bien, eso abre un canal. Ojalá de eso salga algo mejor. Y nos vamos a la pausa. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en... ECHOHD.COM.AR ECHOHD.COM.AR Conectate con nosotros. Contestador. 5-254-2353 Personal presenta la primera cadena de WhatsApp real para que la sigas remando aunque te hayan clavado 5 vistos seguidos. WhatsApp por 30 días aunque te quede sin crédito. Más dos números gratis. Uno para hablar y otro para mensajear con tus recargas de 50 pesos. Personal. Internet para que todo suceda. Más información en personal.com.ar Más información en personal.com.ar Estamos de vuelta. Estamos de vuelta y está llegando Alfredo que está a dos cuadras así que vamos a esperarlo estos dos o tres minutos antes de darnos un gusto interesante y creemos que hacer un aporte interesante porque la semana pasada se realizó el Congreso de Seguridad Jurídica, Pobreza y Corrupción organizado por FORES y la Universidad de Girona en el cual, dicho sea de paso, nuestra participación fue muy activa. Estuvimos con Alfredo y aprovechamos, además de interiorizarnos ampliamente sobre los profundos mensajes que allí se dieron para también tener algunas entrevistas valiosas con fiscales de Brasil, un fiscal, Paulo Galvao, que está trabajando directamente con Sergio Moro en el tema del lavallato, con una fiscal anticorrupción de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional de Chile también y Alfredo tuvo la oportunidad de robarle un minutito también a Antonio Di Pietro, el gran fiscal del manipulite italiano. Así que ahora en un ratito vamos a escuchar y vamos a trabajar sobre eso. Queríamos hacer un rápido comentario sobre la causa Nisman, Alberto, porque sabemos que hay una novedad que estaría por producirse, esta historia tan loca de la justicia argentina y de los medios argentinos. Que tarda tanto tiempo. Por un lado tardan tanto que no sabemos una causa, nos lo han dicho los jueces, los fiscales que estuvieron aquí y ni hablemos los periodistas especializados, los tiempos pueden variar entre un mes y cinco años con una facilidad asombrosa, pero en paralelo también yo creo que estamos ante situaciones tan impredecibles que de repente la prensa habla de una pericia que todavía no está presentada. Esta es otra cosa, ¿no? Esta pericia de gendarmería que demoró tanto tiempo y que aparentemente es una pericia que según los que algo saben puede ser muy reveladora, de pronto se conoce por trascendidos, cosa que no debiera pasar, ¿no? Es como el juez de la causa tremenda de la desaparición de Santiago Maldonado dando sus opiniones sobre hipótesis en los medios, ¿no? Lo cierto es que la sociedad argentina necesita cerrar el tema de Nisman en algún momento, con alguna cuestión, tiene que cerrarlo. Y quizás, Alejandro, esa prometida última pericia traiga alguna claridad. A mí me llamó bastante la atención ver cómo en la televisión había algunas hipótesis que se desgranaban y qué sé yo, pero digo yo, ¿cuánto tiene esto de espectáculo? Sí, de todas maneras hay algo... Es bueno que lo tengamos. Sí, es bueno. ¿Sabés cuál es la única reflexión que yo haría? Porque hablar de algo que no sabemos si es y que por ahora son trascendidos, hablaremos la semana que viene cuando la sepamos o el día que la sepamos. Pero está bueno reflexionar sobre... Si vos le preguntas a 100 argentinos cómo piensan, por qué piensan que murió Nisman, es muy factible que 80 te digan que no tienen duda de que fue asesinado. Ahora, la verdad es que esa convicción que puede... Si vos me dijeras que los 80 dicen y me da la sensación de que en realidad no hay motivos para pensar que se suicidó, eso es una reflexión válida. Ahora, que alguien diga yo no tengo duda de que fue asesinado cuando no tiene la menor idea de lo que dice la causa y no tiene ninguna referencia concreta de lo que es verdad, entonces, bueno, yo me acuerdo de varios de los periodistas muy buenos periodistas que hemos tenido aquí como Hugo Alconadamón, como Claudio Saboya, propio Disunino, Luisa Delfino, gente que está en estos temas y que en definitiva manifiesta un compromiso muy serio con la verdad y yo creo que esto es lo que le está faltando a la sociedad. Por eso, yo creo que vos tenés toda la razón, hay que cerrar el tema, hay que cerrarlo con la verdad. Con la verdad y con argumentos y con pruebas fehacientes, ojalá pudiéramos tener más pruebas fehacientes, pero la justicia tiene que encontrarlas de alguna manera y cerrar el tema. Aparentemente hay una reconstrucción, eso sí se supo, una reconstrucción bastante bien hecha y bueno, todo indica, no lo vamos a dejar de decir porque está en todos los medios, todo indica que la conclusión de esta pericia es que verdaderamente el fiscal fue asesinado. Lo cual pone la causa en el nivel de gravedad que tuvo prácticamente desde el comienzo. Exactamente. Pero bueno, estamos completos porque se está sentando Alfredo que viene de su muy exitosa presentación del informe de transparencia de Poder Ciudadano donde fue autor del capítulo y un capítulo muy relevante como mencionamos al principio. Lo podés mostrar Alfredo a la cámara. Como no, con mucho gusto. Eso, ahí está. Corrupción y transparencia informe 2016-2017 que demuestra como dijimos antes que se trabaja contra la corrupción y por la transparencia con absoluta independencia del gobierno que esté y eso me parece que es un acto de coherencia que ya destacamos en el programa. Bueno, disculpen la demora, buenas noches a todos, gracias por la presentación es excesivo, yo tan solo aportamos un granito de arena pero les puedo decir como primicia, como comentario que realmente fue increíble la cantidad de gente que se hizo presente, funcionarios públicos, legisladores, miembros de la sociedad civil, había una gran cantidad de público presente y muy representativo de toda esta problemática. Uno de los paneles, el segundo, además de los expositores o sponsors, mejor dicho, que un poco apadrinaron toda esta publicación y todos los costos, luego hubo un panel que todavía creo que debe estar en actividad. ¿Vos saliste corriendo para llegar? Sí, por supuesto, lo presidía o lo coordinaba o formaba parte de él, Claudio Saboy, a nuestro amigo y también estaban allí un jurista muy conocido que ahora se me fue el apellido y ¿quién más? después estaba Ferreira Rubio, la abogada, la jurista tan especializada en temas de transparencia, así que un panel de lujo y bueno, yo creo que va a ser muy positivo, le recomiendo tratar de conseguir el libro, hay mucho material sacando el capítulo mío, el resto es un material vamos a empezar por el tuyo sin duda. Yo, por los minutos que nos quedan y para no perder, ya hicimos la presentación del congreso, ya los amigos oyentes saben de qué hablamos, yo le pediría a Gerardo que nos pase el primer audio de nuestra entrevista a Paulo Roberto Galvao de Carvalho, un muy joven fiscal, es otra de las cosas que con Alfredo ya la vamos a comentar, nos impresionó mucho, joven fiscal que trabaja codo a codo con Sergio Moro en el Lava Yato. ¿Nos pasas el audio uno? Doctor Galvao, nosotros tuvimos la sensación con usted, con la doctora Isabel Grovadeira, con el doctor Moro, de escuchar a un equipo, es decir, de escuchar la gente que trabaja en conjunto, comprometida, pero con mucha independencia y con recursos que aquí en la Argentina cuesta imaginar una situación así. ¿Esta sensación de equipo es algo que ustedes viven de esa manera? Bueno, sí, seguro. El trabajo es un trabajo colectivo, hay mucha gente incluida, solamente en la fiscalía en Curitiba son 13 fiscales, pero hay un equipo de casi 50 personas que trabajan juntos y hay también una confluencia de las instituciones, entonces hay la fiscalía, pero hay la policía federal, la receta federal que son de los impuestos y hay muchas instituciones trabajando juntas en eso, es un equipo y eso fortalece mucho el trabajo, fortalece no apenas porque hay más gente para trabajar, más manos, más medios, pero eso hace con que el trabajo sea más respetado también. Y sabemos que tienen recursos tecnológicos, por ejemplo, tienen un acceso a las bases de datos de los bancos, ¿no? En tiempo real. Bueno, en verdad lo que tenemos es una herramienta que nos da acceso a los nombres de las cuentas, quienes tienen cuentas, pero para tener acceso a las transferencias de las cuentas hay que tener un orden judicial, lo que pasa es que como el caso se ha tornado tan grande desde tres años con mucha gente investigada, hoy tenemos una base muy grande de cuentas y podemos hacer comparaciones y intercambios con quien ha hecho pago. ¿Y esa información que ustedes acopiaron permite relacionarlo con otras causas por otros motivos y compartirla con otros magistrados? Bueno, solamente si hay una causa una causa suficiente porque hay que tener siempre una autorización del juez incluso para compartir los que son dados privilegiados. Y hubo una pregunta como de, digamos, de mensaje de futuro. En este congreso uno escucha no solo gente comprometida, mucha gente joven, usted es un hombre muy joven, la doctora Grova también, el doctor Moro también. ¿Ustedes ven realmente con optimismo el futuro? Bueno, tenemos que ver, tenemos que ver con optimismo, sino no nos no tendríamos fuerza para mantener el trabajo. Hay que ver con optimismo, las cosas ven mejorando a mejorando en Brasil, pero al mismo tiempo las reacciones se aumentan. nuestra esperanza es que el pueblo tome buenas decisiones en el futuro. ¿Qué considera usted dentro de las condiciones que debe tener un buen fiscal dentro de, no sé, alguna gama de dos o tres posibilidades? ¿Cuál es la condición más importante que no le debe faltar para llegar a llevar a buen puerto este tipo de investigaciones tan complejas y comprometidas? Hay que tener en primer lugar independencia, hay que trabajar con independencia y eso los fiscales brasileños se lo tienen, pero hay que tener medios, hay que tener recursos, hay que tener incluso tecnología y hay que tener alguna experiencia también para hacer una investigación de ese pueblo. Por eso que son características que es muy difícil de encontrar en un fiscal. Hay que, por eso un equipo es muy importante. y la decisión del propio fiscal de llevar hasta las últimas consecuencias una investigación, ¿es un factor preponderante o no importa eso? ¿El sistema lo lleva a que haya investigaciones? Bueno, no, es importante porque el sistema sí se lo lleva pero lo que pasa es que hay que estar pronto para incluso saber las consecuencias de una investigación como esa. hay que estar pronto por ejemplo para pasar por los ataques que serán hechos contra los investigadores y todo. Una pregunta trivial, ¿qué edad tiene? Que edad 38. ¿Y qué formación además de la jurídica como abogado qué otra formación complementaria tiene? Solamente la formación jurídica en Brasil y después un año en Londres en un mestrado pero solamente jurídica. la parte que no es jurídica tenemos ayuda de personas de técnicos en el equipo tenemos técnicos de informática técnicos de contabilidad también de economía en el equipo. ¿Hay un cuerpo pericial de contadores de expertos en economía? Hay un cuerpo pequeño pero de contadores y de peritos de informática. Doctor muchísimas gracias. Bueno yo creo que sintetiza en muy pocos minutos buena parte de lo que fue el Congreso Alfredo yo creo que sí un poco claro sin decirlo lo que nos interesa a nosotros viéndonos reflejados en lo que es el avallato en lo que fue en su momento el proceso de manipulite o conocido de esa manera es ver de qué manera podemos en algún momento en Argentina encontrar la punta del ovillo cómo arrancar qué hacer qué condiciones cumplir qué tener como elementos indispensables o fundamentales y yo creo que buena parte de las respuestas que nos dio el fiscal algo lo sintetizan empezó diciendo y fundamentalmente señores tienen que tener independencia independencia equipo pero real decisión le dijiste vos él dijo que si no alcanza no te lleva el sistema pelear contra lo que el sistema te combate porque ya a Moro lo están también combatiendo hay que tener toda la fuerza necesaria y un poco las condiciones en cuanto a la fuerza de decisiones y la juventud necesaria o el espíritu necesario para sobreponerse a cualquier tipo de contratiempo que se vaya presentando en estos procesos tan complicados en donde los intereses son tantos y tan importantes para que estas investigaciones no avancen tienen que sobreponerse a todo eso y como para no quedarnos sin tiempo vamos a Alfredo le robó una pregunta al pasar al gran Antonio Di Pietro que es un placer no solo escucharlo sino verlo porque es esta cosa italiana de la gesticulación y tenemos el video de la breve respuesta de Di Pietro sumamente interesante la pregunta es ¿qué rol jugaron estos balances? la investigación de Mani Pulite que todos llaman como una investigación contra la corrupción en el plano técnico fue una investigación sobre todo sobre los falsos balances o la falsificación en balances porque desde el punto de vista investigativo y técnico la novedad de esta investigación está puesta en esto nosotros no fuimos a buscar en donde fue que sucedió que el acto de corrupción sino donde fue creada la provisión económica para pagar esa corrupción por eso la investigación fue hecha específicamente sobre los balances y sobre las falsificaciones que se hicieron sobre los mismos con una particularidad que teníamos una ley que permitía incluso de arrastrar a quien hiciera una falsificación de ese tipo pude apreciar que en Brasil este delito está penado con una condenante baja muchas gracias claro lo que de alguna forma y esto lo dijo en otro momento de la charla el fiscal Di Pietro es que los dos jueces más importantes que cabezaron la manipulite fueron muertos fueron asesinados por la mafia y entonces a él se le ocurrió a Di Pietro tomar otro camino diferente en vez de enfrentar directamente frontalmente las mafias sino ir por el tema económico ir por la contraparte o sea por quien pagaba las coimas y para eso fue a las empresas que pagaban las coimas que se suponía donde estaban los funcionarios o los empresarios mejor dicho sospechosos pidió los balances y como allí en Italia en ese momento era bastante significativa la pena por balances falsos él siguió esos delitos pudo encontrar falencias pudo encontrar registraciones contables alteradas y de esa manera obligó consiguió de los empresarios que confesaran el pago de las coimas y de esa a través de ese mecanismo llegó pudo llegar a los funcionarios públicos que recibieron tales coimas así que eso es un poco el resumen pero quizás es un tema para desarrollarlo por ahí en otro programa con más tranquilidad pero muy muy interesante el tema de los balances y vamos a plantear un último audio la entrevista que le hicimos a la fiscal a la doctora Marta Herrero de la unidad anticorrupción Fiscalía Nacional de Chile es otro punto de vista porque en Chile la corrupción tiene otras características escuchemos el audio estamos con la doctora Marta Herrera Seguel unidad anticorrupción de la Fiscalía Nacional de Chile doctora escuchamos en su exposición una situación similar por ahí en cuanto a las falencias y a las carencias a las que vivimos en otros países de la región pero la sensación en la Argentina por lo menos es que el nivel de corrupción en Chile es muchísimo menor mi pregunta es dado que las herramientas con las que ustedes cuentan no son mucho mejores que las nuestras y los problemas de la justicia son similares ¿es un problema cultural el de la corrupción? Sí, yo creo que claramente es un problema cultural y efectivamente históricamente nos hemos visto como un país mucho menos corrupto que nuestros pares de la región pero francamente también hay un tema como comentaba antes que tiene que ver con la importancia que la sociedad le da a este tema y la verdad es que en Chile nunca había sido un tema de mucha importancia habían temas que eran prioritarios la salud la educación la delincuencia que afectara directamente a las personas y ahora lo que está ocurriendo es que se están visibilizando más estos casos entonces lo que siempre hemos sostenido justamente a propósito de reclamar que no tenemos las herramientas investigativas procesales y jurídicas adecuadas es que donde nosotros busquemos vamos a encontrar la verdad yo tengo la convicción de eso y es lamentable pero es cosa de elegir ciertos focos de investigación y seguro vamos a encontrar corrupción insisto que es lamentable pero justamente con nuestras herramientas nos alcanza ahí difícilmente para hacernos cargo de lo que se conoce y la pregunta está justamente en cuanto se desconoce a lo mejor lo que nos pasa en los otros países de la región es que son más honestos o caraduras digamos podríamos tratarlo de distintas formas y lo hacen mucho más notorio a lo mejor en Chile lo han sabido hacer mejor yo ni siquiera creo que exista mucha sofisticación sino simplemente la incapacidad del Estado para detectar proactivamente los casos de corrupción eso nos ha faltado ahora que el tema está saliendo y efectivamente están saliendo las falencias del sistema yo creo que puede haber una oportunidad o sea dentro de todo tenemos que ver que esta situación que nos está afectando en Chile actualmente que tiene que ver con grados de corrupción importantes respecto de clase política de empresariado etc puede significar una oportunidad una oportunidad para obtener mejores resultados así que por lo menos quiero mantener esa esperanza vemos muchas personas jóvenes en estos temas y eso nos da a los que tenemos unos años más un fuerte aliento si usted me disculpa la pregunta que a una dama no se le hace pero le preguntábamos recién a a Pablo Galvado al fiscal brasilero que edad tenía si el se ve muy joven le puedo preguntar la suena si me puede preguntar la mía tengo 44 muchas gracias doctora bueno otra pauta otra mirada pero también el mismo compromiso yo creo que lo que Alfredo le preguntó a Pablo Galvado y que lo destacó mucho Di Pietro este Alfredo es el tema de la decisión y no porque necesitemos héroes porque la verdad que no vimos héroes no tenemos tiempo para pasar los audios del juez español otro hombre joven 40 años 40 y algo a lo sumo que se metió con casos muy gruesos de corrupción y no le tembló el pulso por ejemplo con Neymar tampoco en paralelo pero hablamos del sistema político fundamentalmente en este caso del fútbol aparte y eso nos transmitió realmente un mensaje con independencia por supuesto en todos lados faltan herramientas esto fue otra cosa que nos llamó la atención salvo en Brasil donde además la justicia aprovechó herramientas que no eran específicamente para esto en los demás lugares faltan herramientas yo veo en esto un gran paralelismo entre lo que dijo el brasilero y lo que dijo Di Pietro el italiano como la idea es poder llegar al que maneja la cosa al que pone el recurso generalmente financiero que con el recurso financiero se consigue cualquier cosa para el delito como la forma de combatir el delito es poder ir llegando de a poco a la cabeza y el día que se afecte la cabeza yo recuerdo que alguna vez que hemos hecho alguna entrevista acá no recuerdo si fue a Moro o alguno de los fiscales argentinos siempre esa idea de ir llegando creo que bueno es el delito de guante blanco difícil es la modernidad la modernidad además de traer grandes ventajas trae grandes también medios para el delito y para lo cual era muy divertido lo de la fiscal chilena porque ella decía y es que allá deben ser como más caraduras lo muestran más los nuestros lo ocultan menos yo creo que hay menos en Chile sin duda hay menos debe ser así pero prevenir también es eso es estar alerta muy bien bueno yo un poco comparto con lo que decís Alberto porque me parece que la clave está allí un poco lo venimos sosteniendo desde hace tiempo y no solo en los temas de corrupción principalmente en la cuestión vinculada con el narcotráfico que nos preocupa mucho el crimen organizado en general todos buscan absolutamente lo mismo que es el dinero la riqueza acopiar y tener ganancias si uno evita de alguna manera que esas ganancias se produzcan o una vez que se produjeron logra algún mecanismo para quitárselas para sacárselas para incautar los bienes por un lado que son un poco las reservas que han ido amontonando a partir de las ganancias pero también quitarle las nuevas ganancias que se van produciendo creo que el problema estaría sencillamente así de resuelto me parece que muchas veces eso no se encara o no se logra porque no se toma la decisión porque todo esto también está muy encadenado lamentablemente con cuestiones que tienen que ver con el financiamiento de la política y eso es un tema sumamente peligroso no nos olvidemos que financiar una campaña política es sumamente costosa es muy costosa y lo que más ofrecen y disponen todos estos grupos mafiosos o de crimen organizado son los recursos y estos recursos son los que ofrecen permanentemente y no solo en las grandes ciudades como decían hoy en este congreso del cual acabo de venir hace unos minutos sino pensemos en cada municipio donde hay elecciones pensemos en cada provincia pensemos en cada lugarcito donde hay elecciones que fácil es corromper con un poco de dinero a los funcionarios como para de esa manera a cambio de ese dinero entregado conseguir solamente mirar para otro lado porque no quieren mucho más los criminales que el político que el funcionario que la fuerza de seguridad los miren para otro lado que los dejen hacer y con eso ya se dan por conforme es así es así y por eso es sistémico es un sistema que abarca todas las facetas yo creo que como vos decís bien Brasil es un ejemplo absolutamente demoledor todos los partidos están envueltos en el asunto si vos cortás la financiación de la política por ese lado porque ahí empiezan los vueltos y los vueltos empiezan a convertirse muchas veces en el doble en el triple las empresas además para justificar porque yo tengo que pagar la coima entonces me tengo que cubrir y por supuesto tampoco carga exactamente la coima como costo carga un poquito más para ¿no? si muy bien bueno estamos llegando al final la verdad es que todavía nos quedan unos segundos disfrutamos de no llegar con el aire al cuello la verdad que fue una semana muy intensa yo creo que se han dado la conjunción de muchos elementos que nos permitió organizar con gran facilidad un programa muy nutrido de información en distintos aspectos pero dejamos los saludos y con eso nos retiramos los dejamos a los muchachos de Vélez Radio Carlos Martino Diego Guitián Tomás Amerio y que se porten bien con Boca la semana que viene y un abrazo al operador si señor Gerardo bueno buenas noches chau hasta la semana que viene hasta la próxima chau chau